Saludos amigos una vez más a la sección de ¿Qué pasaría si...? Bueno, primeramente recordarles que me sigan en Instagram, parece que mañana llega la Jersey para iniciar el sorteo que durará breve, durará unos pocos días nomás, así que no olvides sígueme en Instagram para que estés bien atento al sorteo por la playera de los 115 años. En días pasados subimos el ¿Qué pasaría si llegara el Tuca Ferretti a Chivas? En esos días era hipotética la salida, hoy confirmada del Tuca Ferretti de Tigres y el día de ayer en un comunicado oficial, el Cuadro de León anunciaba que terminando este torneo vigente el Guardianes 2021, clausura 2021, Ignacio Ambriz deja de ser técnico de la Fiera de León. Vigente campeón todavía de la Liga MX, se le ha negado la Conca Champions, ha quedado, hay que decirlo, en ridículo ante equipos de la Mayor League Soccer, un plantel tan fuerte y tan vasto y tan distinguido de la Liga MX en los últimos años, ¿no? Pero bueno, Ignacio Ambriz, técnico que ya conoce el seno del rebaño, un técnico que estuvo en una etapa mala en Chivas con un plantel muy malo, hay que decirlo así, Ignacio Ambriz que ha tenido participación como auxiliar técnico allá en Europa de Javier Aguirre, incluso estando en el Atlético de Madrid, o sea que él sabe lo que es presión, estar en equipos de mucha envergadura y demás, pero la etapa con Chivas fue muy mala. ¿Hoy en día Ignacio Ambriz llegaría a cambiar las cosas en el Guadalajara? Hay que decir que ha potenciado jugadores como, por ejemplo, el Avión Ramírez. El Avión Ramírez llegaba prácticamente de ser borrado ya del fútbol mexicano, no cuajó en equipos de la Liga de Expansión tanto, los salva de mineros de Zacatecas por ser parte del mismo grupo hasta antes de su venta de mineros, rescata al Avión Ramírez y hoy es un lateral derecho incluso moviendo a Fernando Navarro a otra posición, hoy es lateral derecho titular indiscutible del cuadro de la Fiera de León, o bueno, yo me quedé en que era indiscutible, la verdad no he seguido mucho a León, les soy sinceros, pero pues ahí está el tema, ¿no? Es un jugador que sabe, perdón, es un técnico que sabe trabajar con los jóvenes. El detalle muy grande aquí es que en León le sobra plantilla, no tan tan potente como tan, decir, como la de Monterrey que volteas a la banca y ves cuatro jugadores de buen nivel o volteas a Tigres, ¿verdad? Pero León es una plantilla que cumple la titularidad de un equipo bueno y recambios revulsivos importantes, ¿no? Chivas vuelve al punto de que, a ver, es una plantilla no la peor del fútbol mexicano ni mediana, la considero buena la plantilla, o sea, yo Chivas siempre lo he visto para exigirle de estar del cuatro al seis en plantilla, en estilo de juego, en lo que tú me digas, y peleando campeonato en liguilla. Otra cosa es favorito y eso es diferente. Con Nacho Ambriz no lo sé. Yo tengo mis dudas, sinceramente, compas, porque, a ver, es el caso hipotético de qué pasaría si llegara. O sea, es un técnico que sabe trabajar con los jóvenes. Puede potenciar jugadores del tapatío. Es un técnico que le gusta trabajar del medio campo hacia adelante, pero también le sabe a lo defensivo. Es un técnico que tiene ideas frescas. Es un técnico que, para mi gusto, debe de estar varios años dirigiendo en el fútbol mexicano. Igual, y si me dices, va para Tigres, yo no le veo ningún problema, ¿eh? Creo que puede solventar bastante bien el tema de Tigres. Lo de Chivas me deja muchas dudas porque, vuelvo al tema de que, a ver, llegas a una institución que, a ver, cómo te manejan estos jugadores, estas divas. Hay que decirlo así, en Chivas hay mucho jugador diva que hasta ahorita se están aplicando, como lo dijo un buen suscriptor, el efecto Chofis, ¿no? Ya cuando sientes la soga al cuello, la presión, las últimas jornadas para cerrar torneo y así seguir mamando de la chichi de Chivas, te pones las pilas, ¿no? Esto es, en caso hipotético, porque Bucetich anda salvando la chamba, ¿eh? En Chivas nos conformamos con tan poquito que Bucetich salva la chamba por meternos al repechaje y a una liguinha. Lo de Bucetich se vuelve a tambalear por como le jugaste al Atlas. Vuelvo al punto de la inconsistencia, en Chivas no hay consistencia. Los vi muy bien con rayados de Monterrey y los vi muy agrandados y sobrados y hasta con miedo del Atlas de Guadalajara. Hazme el favor, ¿no? La fortuna ha estado, se le han acomodado las cosas a Bucetich, pero en Chivas somos muy memorias cortas, ¿no? Ya se les olvidó la humillada en el Clásico, ya se les olvidó que hemos estado siempre en los lugares muy abajo y que este torneo es tan bondadoso que te enchufas, ganas tres partidos seguidos y ya somos octavo general, ¿no? Y ojo que nos podemos meter al seis por ahí ganándole al mismo Tigres. Pero, eso es otro punto. Nacho Ambriz creo que no llegaría a revolucionar a Chivas. Yo creo que Diego Alonso sí revolucionaría un poquito más el esquema de Chivas, el trabajar con los jóvenes y jugar dinámico. Con Nacho Ambriz tengo mis dudas. Él no es lo mismo ya algunos años que estuvo con León y que volteabas al mercado, pues, de Sudamérica y con la plantilla fuerte que ya tenías, ¿no? Jugadores buenos mexicanos, pero también la base de jugadores fuertes extranjera, ¿no? El punto con León. No hay un centro delantero potente como lo llegó a ser en su momento Bocelli. ¿A qué voy con esa comparativa? Vuelves a Chivas y ves a Macías que tiene los pies en Chivas y la cabeza en Europa. Oribe Peralta que no le dan mucho parque, mucho juego. Ángel Elchelo Saldívar que, aunque ha sido, participe en las últimas dos jornadas, a mí me deja dudas. Ronaldo Cisneros que no está considerado, el Chino Huerta que ni siquiera juega de delantero. Y ahí es el punto al que quiero llegar. Si en León, que no tiene un atacante, un 9 fuerte, porque Gigiotti no lo es, y ni siquiera los de la banca y demás, ese es el problema con Chivas. Vas a llegar a un equipo de menor calidad, hay que decirlo, no tanto, pero sí es menor calidad, sin un 10, y sin delantero centro, y cómo lo vas a trabajar, ¿no? Y van a empezar los problemas, y van a empezar las presiones, como si fuiste campeón con León, y bla, bla, bla. Y así es la gente de Chivas, ¿no? El aficionado de Chivas es de momentos, ahorita ya adoran a Bucetich, ya se les olvidó el pasado reciente que hemos vivido en este torneo. Yo sí tengo mis dudas de que se quede Bucetich, también es interesante ver un proyecto largo, que yo fui creyente de él, los suscriptores saben que se planteó un proyecto, pero me ha dejado en la balanza lo de Bucetich. Yo creía mucho en el proyecto de Bucetich, y se le ha caído en muchas jornadas, y en muchas semanas muy complicadas, ¿no? A pelades de la misma forma. Con Nacho Ambriz no creo que cambie mucho ese tema, yo creo que necesita llegar otro tipo de técnico al Guadalajara. Si se queda Bucetich, refuérzalo, y ahí, ahora sí, se le va a poner la vara mucho más alta a Bucetich, y si la vuelve a regar, pimba, ¿no? No importa el rey midas y la fregada, ¿no? Porque hasta el rey miedos ya le hemos dicho aquí. Entonces, como conclusión, la llegada de Nacho Ambriz a Chivas, creo yo que no sería tan viable. No lo están buscando aparte, o sea, está sonando más para Tigres. Él debe trabajar con plantillas de ese estilo, no como con la de Chivas. Es mi percepción. ¿Qué opinas tú? Déjalo aquí abajito, porque puedes decir, a mí Nacho Ambriz me gusta por ta, 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 y es muy válido. Coméntalo aquí abajito, compa. Yo me retiro. Fuerte abrazo, compas. Que tengan una excelente semana. Bonito martes. Cuídense. Cuídense.